Gracias a toda la gente que compró sus boletas para venir al Movistar Arena, tenemos mil sorpresas para ustedes y nada, los amo. Y el riesgo final que realmente, más que un riesgo, creo que la mejor decisión de mi vida fue lanzar este álbum Fantasia, que es de ustedes y ojalá así lo sea por el resto de la vida. Seguimos con mucha música nueva, seguimos con baladas, seguimos con reggaetón, acabamos de lanzar mañana No Hay Clase 24-7 y acabamos de lanzar con Maná, una reversión de No Ha Parado de Llover que salió ayer para que vayan y la escuchan, que está espectacular, no puedo creer que estoy cantando al lado de ellos. No Hay Clase 25